Ha llegado el momento Espero que no te rías y reúyas de mí Cuando te diga que estoy enamorado de ti Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro me pongo contento Si mi valorizó te puedo ver Como las olas pelean Por tocar tu piel si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel Desde mi ventana veo la playa y estás tumbada en la toalla Quiero que escuches mis sentimientos Así que no ignores lo que estoy diciendo Pero como no me pude imaginar Que algún día que algún día se iba a marchar Puedo ver como las olas pelean Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean 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 Por tocar tu piel si miro al horizonte Si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel si miro al horizonte Por tocar tu piel si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean 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 Gracias por ver el video.